Dos y dos coronas contagiaron diez Diez y unos vivazos ya sumaron cien Si esto sigue así y no dejas de salir Que no te extrañes sumaremos de mil en mil Quédate en casita yo ya me quedé Quédate más tiempo y estaremos todos bien Las proyecciones ya están así Las cosas se ponen feas sobre todo en abril Si eres un vivazo ya dejas de salir Porque así llegaremos a más de nueve mil Los detenidos ya son más de quince mil Respeta la cuarentena y no seas gil Quédate en casita yo ya me quedé Quédate más tiempo o nos vamos a hot Si los niños lo entendemos ¿Por qué los adultos no?